¡Los go! ¡107 a 3! Y ahora en mi conteo, lo nuevo ¡Lágrimas! ¡No es tan nuevo nada! Mi nombre es el Dr. Ángel Ortiz Cardona y bienvenidos a su sección favorita de mi conteo donde hoy vamos a tirar al medio al grupo ¡Aventura! Recientemente ellos han estado promocionando una canción que se llama Lágrimas, vamos a escucharla Pero esta canción fue uno de los éxitos más grandes de ese cantante mexicano llamado José José y lo hizo para el 1983 en su disco Secretos Vamos a escuchar la versión original para que se den cuenta que lo nuevo no es tan nuevo nada Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena Lágrimas Sigan escuchando a Dani Javier y Sarit Salvarado la mujer de mis sueños y la pesadilla de mi esposa aquí en el 107 a 3 de mi emisora Sus éxitos calientes, 107 a 3